Buenos días, buenas tardes, buenas noches o excelentes madrugadas, amiguitos del internet. En esta ocasión les traigo 5 minutos o menos de Hitman, el asesino silencioso. ¡Oh, no puede ser! ¡Me descubrieron! ¡Ah, mierda! Siempre y cuando no te detecten, el juego está con madre. ¡Ah, mierda! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¿No puedo correr? ¿Cómo corro? Ah, ya. ¡Ah! ¿No pasa nada si corro? ¡Claro que no! El sigilo en Hitman, sí, está chidito. No pasa nadita. Es bien interesante como el ruido de esta moneda llama la atención de ese tipo. ¡Wey! ¡Qué pinche oído! Su capacidad auditiva es magnífica. Creo que sí, ya le agarré la onda. Creo que no debí haber hecho eso. ¿Cómo diablos le hago para bajar? Chido. Vientos. Me pongo el disfraz. ¡No, no, no, no! ¡Rompe el cuello, no! Eh... ¿Cuchillo? ¿Dónde mierda es el cuchillo? ¿Y el cuchillo? ¿Dónde diablos haces el cuchillo? ¡No mames! ¡Ya tenía el cuchillo! ¡Chingada madre! Voy a tener que ir otra vez con el puto cuchillo. ¡Ay! ¡Aquí está! ¡Estúpido! ¡Ay! ¡Aquí está! ¡Estúpido! Eh... disfrazarse. Ok. ¿Y el cuchillo? ¡Chale! Me tardé un chingo. Y bueno, aquí está su querido amigo, el experto en videojuegos, que viene a aprender cosas nuevas. Eh... ¿Tiángulo, no? Pero quiero matarlo. Ah... Estos tipos no me pueden... Bueno, me pueden ver y no me pueden decir nada. Ah... Los que me pueden reconocer están en puntitos. ¡Oh! ¡Shit! ¡Ehh! ¡Ehh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Shit! Vientos Oh, me están disparando por detrás Voy a matar a todos Voy a matar a todos Esto ha sido todo por hoy Recuerda suscribirte a este bonito canal Darle like a este video Y compartirlo Deja que la voz se propague Y hazle saber a todos que El experto en videojuegos Ha llegado para seguir valiendo madre Cuídate mucho Sé feliz Nos vemos la próxima ¿Y el cuchillo?